Que no te quedas la mañana, si cuando te ves que se envía la llama Quédate, ay baby, baby Mi nena que bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te he vivido otra vez? Para dar tu beso como ayer Mi nena que bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te he vivido otra vez? Para dar tu beso como ayer Me encanta la forma en la que te ves Como si hay problemas con otros tres Cierra los ojos, vengan los tres ¿Cuántos tiempos quedamos por aquí? La noche que diera que la creer La vida siempre te hace por llamar Como que no me escuché, tú sabes ¿Qué pasas acercándote? Tienes ganas de mí, no sé Dime dónde hay que estaré Patricio, esperándote Mi nena que bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te he vivido otra vez? Para dar tu beso como ayer Mi nena que bonita te ves cuando a mí tú me miras, baby ¿Por qué no te he vivido otra vez? Para dar tu beso como ayer Tú estás acercándote Tienes ganas de mí, no sé Dime dónde hay que estaré Tienes ganas de mí, no sé Tienes ganas de mí, no sé Tienes ganas de mí, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!